¡Sinora! Ansiedad de tenerte en mis brazos Susurrando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Ansiedad de tenerte en mis brazos Susurrando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Mi corazón llorando de sentimiento Mis lágrimas son perlas Que canten al mar Y el ecuador besido De este lamento Hace que estés presente En mi soñar Si tú estás llorando Recordarme Abraza mi retrato Que yo te di Y a tu oído llegará La melodía salvaje Y el eco de mi pena De estar sin No sé si los ataques Y el eco de mi Ansiedad de tenerte en mis brazos Susurrando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Mi corazón llorando de sentimiento Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el ecuador vencido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Si tú estás llorando al recordarme Abraza mi retrato que yo te di Y a tu oído llegará la melodía salvaje Y el eco de mi pena de estar sin ti